Muchísimas gracias. En primer lugar saludar a todos los televidentes y agradecer a las comunidades cristianas que han participado vivamente de las celebraciones cuaresmales y pascuales y darles gracias por esta experiencia de fe. Y queremos comunicar en modo especial a los jóvenes que habíamos programado a nivel arquidiocesano una acampada, que era el mes pasado pero se había suspendido por cuestión del tiempo y ahora el 23-24 es la nueva convocatoria, se reorganiza la acampada juvenil para jóvenes de 16 a 30 años. Así que invitamos a todos los jóvenes de las comunidades cristianas y a aquellos jóvenes que quieran participar a acercarse tanto a la parroquia del Rosario con el padre Julio Faes o acá en la Secretaría de la Parroquia San José a inscribirse para esta acampada juvenil que tiene como lema, yo como el padre ya que es el lema que nos propuso el Papa Francisco así que ya esperamos contar con una masiva participación de los jóvenes de Crespo. Recordemos que tiempo dura y el lugar elegido. 23-24 en el seminario de Paraná, allí nos compartiremos con el arzobispo si hay diferentes momentos de catequesis, de recreación, de juegos y de oración. Usted decía jóvenes, ¿de qué edades? De 17 a 30 años. Bien, también preguntarle, ¿el costo? El costo es de 150, se puede pagar el mismo día de arriba a la acampada en el seminario o en la inscripción previa que se haga en alguna de las dos parroquias. ¿Qué incluye? Eso incluye el desayuno, el almuerzo y los materiales de difusión de imprenta que se les va a repartir a los jóvenes. Es para jóvenes, digamos, mixto, mujeres y varones. Varones y mujeres. Bueno, ¿y se sale de acá, se organizan en ese sentido? Por eso que necesitamos que se vayan inscribiendo para poder salir juntos. A medida que se van inscribiendo se van incorporando un grupo de WhatsApp para salir juntos. Bueno, padre, ¿alguna otra novedad? Por el momento, esto sobre todo, venir y contando de que los jóvenes se acerquen a cualquiera de las dos parroquias. Querida. Gracias. 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 Gracias.